En una sencilla pero muy significativa ceremonia, 15 mujeres del sector de Junqui ya recibieron sus diplomas que acreditan su participación en el taller de manualidades que ejecutó el Departamento de Desarrollo Rural del municipio de Osorno. Este taller de manualidades se realizó durante mayo y junio, considerando un total de 30 horas, donde sus 15 integrantes aprendieron técnicas de decoupage y craquelado en botellas, algo que para las usuarias fue muy importante y valioso, como lo señaló Genoveva Martínez y Nibia Baez. Lo encontré bueno, bonito y lo juntamos hartas, señoras aquí, tanto de tercera edad y como más jóvenes igual, que también les gustó lo que se estaba haciendo. Cuéntame cómo fue el trabajo, qué es lo que hicieron, cómo lo desarrollaron, fue aquí en la sede. Aquí en la sede, aquí se realizó todo. ¿Y cómo trabajaron? ¿En qué material? En tarritos para plantar plantitas, forrado con decoupage. Y después hicimos una damahuana de vidrio, que la tenemos ahí en la exposición. Estuvo excelente, sobre todo para todo, para la comunidad, nos sirvió harto, se aprende mucho, cosas que uno que no sabía y, como le dijera, cosas que tenemos que no ocupamos, lo podemos aprovechar en algo útil y hermoso. ¿Cómo fue el trabajo? Comenten un poco de eso, se juntaban acá. Sí, lo juntábamos a las tres de la tarde, a veces dos y media, cuando teníamos trabajo atrasado. Y le dábamos términos y a veces los dejábamos en la mitad, pero teníamos que seguir la próxima semana. Las chicas nos ayudaron harto, las que nos venían a hacer los talleres, nos enseñaron, porque hay muchas que les costaba, porque nunca lo habían hecho, pero ahí se fueron puliendo sus manitos. Y también las chicas tuvieron harta paciencia, sobre todo con las personas que son más mayores, que les cuesta mucho, pero aprendieron. ¿Les gustó bien? Sí, me gustó demasiado. Una iniciativa que también fue valorada por el presidente de la Junta de Vecinos de Junquilla, Ricardo Barrientos, quien destacó el apoyo del municipio a través del Departamento de Desarrollo Rural para llevar adelante esta iniciativa. Sí, bueno, como decía anteriormente, agradecer a la ilustre municipalidad por dar este espacio, ¿cierto? De una iniciativa tan simple y pequeña como decíamos, pero no por ser pequeña, muy importante para los vecinos, el haber creado este tipo de talleres para, a lo mejor, despertar o hacer más intensiva su conocimiento con respecto a las manualidades que tienen las vecinas acá en el campo. Del Departamento de Desarrollo Rural, agradecido por la gestión, ¿cierto? Para poder llevar a cabo este ciclo de talleres que llevó dos meses y que culminó hoy con esta ceremonia tan linda, ¿cierto? A la gente acá le importa ver la autoridad haciéndose presente para este tipo de cosas también. Me imagino también un taller de manualidades que es muy importante para las personas que participan. Sí, correcto. Bueno, independiente de esto que se ve acá, en el trabajo como localidad, digamos, igual hemos logrado agrupar una cantidad de gente y formar un grupo de emprendedores también acá en la localidad, ¿ya? Así que de eso vamos a ir, yo creo que hablando un poquito más adelante porque hay harto que contar con respecto al nuevo grupo de emprendedores de Junquillar. En tanto, el alcalde de Osono, Emeterio Carrillo, señaló que esta es una de las tantas iniciativas que el municipio está desarrollando en el sector rural de la comuna, en beneficio de la comunidad, un importante trabajo que lleva adelante el Departamento de Desarrollo Rural de la Corporación Edilicia y donde también se esperan replicar otros talleres. Sí, la verdad es que hemos venido a hacer entrega de la certificación de este grupo de vecinas del sector de Junquillar que se atrevieron a hacer un curso de manualidades que está muy hermoso, hay lindos trabajos que ellas han desarrollado y que lo hicimos a través de nuestro Departamento de Desarrollo Rural. Creo que es una linda instancia para, obviamente, ellos puedan adquirir otros conocimientos y así también poder ocupar ese tiempo libre en cosas que les permitan un mayor desarrollo personal y también desde el punto de vista de lo artístico. Así que, feliz, yo sé que ellas están muy contentas, se atrevieron, la mayoría de ellas son personas ya adultos mayores, por lo tanto, les permite también socializarse entre ellas y poder generar también esos vínculos más cercanos como buenos vecinos. Por lo tanto, es una buena instancia ya para poder fortalecer desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del conocimiento a la gente de los sectores rurales. Así que vamos a seguir en esta tarea de impulsar otros cursos en otras áreas. Tenemos la posibilidad de hacer cursos de repostería, cursos de conserva, de tejido, de costura, etcétera, etcétera, cosas que ellos mismos nos van planteando cada vez que nos reunimos con las juntas de vecinos, la posibilidad de ir generando estos cursos de conocimiento que en muchos casos a veces también les permite generar un emprendimiento propio y así también fortalecer la economía de su hogar y dar mayor calidad de vida a su familia y también para ellos mismos porque obviamente les permite seguir creciendo en lo personal. Este taller fue solicitado por los dirigentes de este sector para que sus vecinos, en su mayoría adultos mayores, pudieran aprender cosas nuevas y se mantuvieran activos.